World Comics En algunos videos anteriores, comentamos brevemente sobre esta historia. Y como la verdad, no deseamos quedarnos con las ganas de hablar sobre un poco más de este tema. Hemos decidido dedicar un video exclusivo para uno de los personajes icónicos de los X-Men. Además de ser uno de los superhéroes de la pantalla más emblemáticos, de que ha tenido muchas participaciones en las películas. Así que prepárate, porque esta historia está a la altura de uno de los máximos exponentes de Marvel. Y la trama es tan fuerte como sus garras de adamantium. Es por eso que World Comics te presenta Old Man Loga. ¿Qué es Viejo Hombre Loga? Es una historia escrita por Mark Millar. Y el artista Steve McNevee está situado en un universo alterno designado como Tierra 807-128. La edición completa de la tapa dura fue publicada el 1 de enero del 2010. Un nuevo volumen de Old Man Loga se estrenó este año, 2015, durante los sucesos de Secret Wars. Esto será seguido por una serie en curso a partir de enero del 2016. Escrito ahora por Jeff Lemire. Y a todo esto, ¿de qué trata esta peculiar historia? Old Man Loga trata sobre un Wolverine, anciano, que vive en un futuro donde los villanos han derrotado a todos los héroes y gobiernan el mundo. En este mismo mundo habitan Ojo de Halcón y Hulk. Ambientada dentro de 50 años, en el futuro de lo que podría ocurrir en Tierra 616, en un extraño mundo en el que por fin todos los villanos del mundo se han puesto de acuerdo y se han unido para enfrentarse a los superhéroes, Habiendo matado a la gran mayoría de ellos. Ahora villanos como Magneto, Kingpin, Doctor Doom o Cráneo Rojo, son los dueños del mundo. Uno de los superhéroes supervivientes de este holocausto ha sido Logan, que vive apartado de todo, en una granja de California, con su mujer y sus dos hijos. Casualmente, el casero de su granja es un ahora malvado Bruce Banner, que vive como un patriarca sureño en un camping de caravanas, poblado por numerosas familias. Cierto día, llega el momento del pago de alquiler mensual de la granja, y Logan no dispone del dinero necesario, por lo que la familia Banner les amenaza y les obliga a pagar el doble el mes siguiente. Logan no intenta pelear, esto debido a una promesa que hizo en el pasado, durante el holocausto, sin dinero y sin opciones. Además de la llegada de un viejo y ciego ojo de halcón en un spider coche, propone a Logan cruzar Estados Unidos para entregar un misterioso paquete, obviamente a cambio de una cuantiosa remuneración. A partir de aquí, el cómic toma aires de Mad Max, en la que veremos qué ha pasado en el mundo durante estos 50 años de reinado del mal. Además de conocer qué ha pasado con muchos de los héroes que conocemos, cuál es el objetivo real del viaje, y sobre todo, qué le ha pasado a Logan para que ni siquiera desee ser nombrado por su antiguo alias de superhéroe, es decir, Wolverine. Muchos podríamos pensar que las cosas van a mejorar para Logan, pero el paquete que llevaba ojo de halcón y Logan era un suero parecido al del Capitán América, con el fin de desarrollar super soldados y crear un ejército para hacer frente a los villanos. En este viaje, muere tanto ojo de halcón y Logan, pero gracias a su mutación genética, despierta en la sala de trofeos de Red Skull, donde, sin emplear sus garras, le da muerte, y ayudado de partes del traje de Iron Man, vuelve a su granja a pagarle a Bruce Banner. Lamentablemente al llegar, descubre que Banner y su familia han dado muerte a su esposa y a sus hijos, por lo cual enfurecido va a hacerle frente a la familia Hulk. Hulk, tras un enfrentamiento donde Banner tiene gran fuerza, esto, sin necesidad de transformarse, revela que mató a la familia de Logan, con el fin de un poco de verdadera diversión, al enfrentarse a un endurecido Logan que le hiciera frente. Hulk se transforma, su apariencia es aún mayor de lo normal, al igual que su fuerza, y devora a Logan. Logan, este, en su interior se regenera, y lo destruye desde adentro. Es así que Logan, mata a toda la familia, con excepción de un bebé de nombre Bruce Banner Jr., con lo cual, tanto Logan, como el pequeño Banner, inician un nuevo equipo de superhéroes, para detener al mal. Sin duda alguna, en definitiva, estamos ante una de esas obras, que se han ganado un lugar en la historia de los cómics de colección, gracias a su calidad, originalidad, fuerza y crudeza. Su creador, Mark Millar, demuestra una vez más, que es un fuera de serie, y Steve McNiven, da nueva cuenta de por qué, es uno de los dibujantes de cómic, mejor valorados de la actualidad. Y ahora que conoces, un poco más sobre esta historia, ¿qué esperas para conseguirla, leerla, y hacerla parte de tu colección? También te invitamos a que esperes los títulos, que se sumarán a los cómics semanales de Secret Wars, que fueron creados, para expandir el universo de cómics de Marvel. Aquí en la casa de Cosmópolis, todos, estamos muy emocionados. Por el momento es todo familia, saludos de viejo hombre, y bendiciones. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror, y lo más aterrador, es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras, de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Ya que sin ustedes, World Comics no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés. Y yo soy Jonathan Tapia. Y esto es World Comics. Pero antes de que se acabe, le quiero mandar un especial saludo a mi promillida, y a mi novia, Norma Lucía Zárate Juárez. Te amo mucho. Ella fue la primera que me regaló un cómic, gracias. Ya llevo 260. Gracias. Gracias. Gracias.